Vamos a aprender hoy las vueltas acortadas. ¿Qué significan vueltas acortadas? Es como yo les he dicho siempre que son técnicas para evitar como digo yo el uso de la tijera, es que le damos la forma que necesitamos al tejido mediante estas vueltas acortadas. Se llaman vueltas acortadas porque la hilera no se termina, pero se utilizan donde quiero más hileras. Esto es lo más importante para saber. ¿Dónde utilizo las vueltas acortadas? Donde quiero más hileras. Me suele pasar que trabajo con diferentes materiales o que mi vista tira, entonces es decir que tengo un punto que se achica más que otro y utilizo estas vueltas acortadas para alargar mis hileras. Lo primero que vamos a aprender es técnica, hay 2 técnicas. La más fácil es la técnica que se llama vueltas acortadas con enlace. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo voy a enlazar un punto, voy a rimar, porque no se pide que cuando yo, imagínese que yo estoy tejiendo de derecha a izquierda y quiero crecer en este lado. Yo vengo, tejo unos puntos y vuelvo. Voy a tener una diferencia de 2 hileras con el resto del tejido que yo dejé. Entonces tengo que buscar una técnica para evitar que no me quede un agujerito. Vamos a aprender primero la más fácil. La más fácil que es la que se llama con enlace, se utiliza para todo punto fantasía. ¿A qué le llamamos punto fantasía? A un punto que no sea jersey derecho. El punto fantasía es también el jersey cruzado. Ahora vamos a aprender la técnica, después le voy a enseñar yo dónde aplicar o dónde se deben aplicar esas vueltas acortadas. He hecho una muestra en jersey revés para practicar y aprender la técnica. Vamos a empezar que yo quiero crecer este costado. Como yo quiero crecer este costado, vamos a tejer 5 puntos y volvemos, es decir que esto queda en espera, por eso repito se llaman acortadas. ¿Por qué? Porque no termino de tejer la hilera. Así que vamos a tejer 5 puntos. Yo acá he hecho mi viborítime sin tejer como si estuviera en una prenda. Cuando dije 5 puntos cuento también el punto de orillo. Así que tejí 2, 3, 4 y 5. Yo quiero crecer sobre estos 5 puntos. ¿Qué voy a hacer? Voy a dar vuelta el tejido. ¿Por qué? Porque quiero que crezca este costado. ¿Cómo voy a hacer ese enlace para evitar que me quede esa diferencia de 2 hileras? Mire, bajo la lana, paso 1 punto de estos que quedaron en espera a la aguja izquierda. Levanto la lana y lo vuelvo a poner. Si usted observa bien, yo es como si lo hubiese enlazado, lo estoy arrimando con esto. Como de este lado tengo que tejer jersey derecho, bajo la lana y tejo el resto de mis puntos, en este caso derecho derecho y con mi punto vivo en punto de orillo que son 2 revés. Ahora vamos a dejar, ya dejamos 5, ahora voy a dejar 10 puntos. Entonces tejo y voy a tejer 5 puntos más. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos otra vez a hacer esta técnica. Tejí esos puntos que decidí dejar. Voy a dar vuelta el tejido, bajo la lana y un punto que quedó sin tejer, lo paso a la aguja izquierda, levanto la lana y vuelve a la aguja izquierda. Lo único que hago es pasarle la lana para que se arrime, nada más que eso, ese punto, ni se teje, ni se cuenta. Como en este caso, tengo que tejer derecho, bajo la lana y continúo tejiendo mi prenda. Esta es la técnica de vueltas acortadas, acortadas con enlace. Y si usted observa, fíjese, que se ve donde yo he enlazado ese punto, por eso no se utiliza cuando trabajo con jersey derecho y sí con todo punto fantasía. Fíjese, mírese, fíjese cómo cambió solamente con 4 hileras, cómo creció este lado. Ahora vamos a hacer del otro lado, para que aprenda cómo es la técnica cuando quiero crecer de este lado izquierdo. Así que ahora ya retomamos todo. Vamos a tejer todo. Imagínese que yo solo quiero hacer estas vueltas acortadas. Por eso le digo que es tan importante, cuando por ejemplo tengo una vista que toma mucho, ir y volver solamente cada tanto, hasta con cada 20 hileras, es suficiente para emparejar con el resto del tejido. Y recuerde que se utiliza en un punto que no sea derecho. Por eso hay veces que cuando yo ya sé, por eso es tan importante hacer las muestras. Cuando yo sé que mi vista, por ejemplo, o un punto que estoy eligiendo va a tomar más que el resto, hago un jersey revés. Usted se acuerda que ese jersey revés, que del otro lado es derecho, se aprieta, se junta y aprovecho ese punto para hacer la vuelta cortada y que no se acortada y que no se note. Voy a crecer de este lado izquierdo. ¿Qué debo hacer? Debo terminar toda la hilera y de este lado voy a tejer y crecer del revés. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a tejer 5, tenía mi punto de orillo que cuento 2, 3, 4 y 5. ¿Qué hago? Doy vuelta el tejido al tejido. Bajo la lana, paso un punto de los que no tejí a la aguja izquierda. Levanto la lana, lo vuelvo a poner y continúo tejiendo. Ahora voy a crecer nuevamente otros 5. Entonces, ¿qué hago? Tejo en el revés, 10 puntos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Doy vuelta el tejido, bajo la lana, paso un punto que no tejí, de estos que quedan en espera, los que no quiero que crezcan, lo paso a la aguja izquierda, levanto la lana y lo vuelvo a poner y lo mismo, lo estoy enlazando, lo estoy arrimando. Le paso la lana y lo arrimo. ¿Para qué? Para evitar que me quede y que no quede esa diferencia de 2 hileras. Y continúo tejiendo normalmente. Cuando decido no hacer más vueltas acortadas, como en este caso, que digo bueno, ya hice, fíjese, como yo crecí de este lado y crecí de este, ya se volvió a formar igual, porque yo crecí 2 hileras, es decir, 2 vueltas acortadas que fueron 4 hileras y 4 y otra vez me quedó pareja mi muestra. Termino de hacer mis vueltas acortadas y qué debo hacer? Retomo toda la hilera. Así lo utilizamos, yo a veces les digo que estas vueltas acortadas, las utilizo. Por ejemplo, cuando tengo demasiado busto, entonces voy a aprovechar para que mi prenda no se levante, hacer más hileras en la delantera. Cuando le estamos tejiendo para nuestro marido o un hombre que tiene un poco de pancita y se suelen levantar los suéteres, también aplico las vueltas acortadas. Así que recuerde, cuando yo trabajo con un punto fantasía o que se llama todo punto que no sea jersey derecho, utilizo las vueltas acortadas con enlace. Gracias. 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 Gracias.